¿Cuál es la información del año pasado? Y en adelantos tiene casi un 35% a 40% prácticamente impagado Se ha trajiversado el tema, el mensaje Creo que ahora hemos visto ya, estamos en el lugar de la obra Hemos levantado información, hemos visto el avance de la obra Por supuesto que tiene casi un 50% de avance Porque yo veo, sinceramente, si hay bastante avance Yo creo que es una obra esperada por esta comunidad Y yo creo que esto se tiene que dar y se tiene que culminar Y ojalá en los próximos 200 días estemos celebrando Ya la entrega de esta obra para las comunidades Porque esto va a servir para las comunidades campesinas Entonces, si hay una obra de esta naturaleza en este sector Como ustedes saben, están pasando frío, igual que yo Y estamos recibiendo ya los primeros, ni siquiera es gotas de agua Son granizo Entonces, yo creo que eso merece el apoyo de cada uno Y el compromiso de cada uno de nosotros Todo tiene un motivo de ser Una laguna tiene un motivo de ser Y si nosotros vemos, debajo de esta laguna Las lagunas tienen una función De mantener viva toda la cama patriática Yo creo que eso va a servir para tecnificar Para que las tierras de las comunidades de este sector Sean productivas Los 12 meses del año me parece perfecto